Hola, mi nombre es Alex y yo soy de Austria. Tengo 20 años y ya llevo un año en Ciudad de Bosco en el programa Derecho a soñar aquí en la Cuna 13. Me gustó la idea de conocer un trabajo social con chicos, sobre todo con niños. Sí, porque para que puedo enseñarles algo, dejarles algo de mis talentos. Colombia siempre me ha llamado la atención por la cultura, la gente, siempre se escucha que tiene gente muy chévere. En términos de que, por ejemplo, uno se imagina la costa, por ejemplo, cuando uno piensa Colombia, pero aquí en Medellín es un poco más parecido a mi tierra, a Austria, pero que es también increíble es que Colombia tiene de todo. Tiene costa, tiene desiertos, tiene eso, las montañas y tiene de todo. Y la gente también es muy diferente en cada lugar. Mi trabajo aquí en Derecho a soñar es mucho de compartir con los niños, también con las familias, con los papás y los niños. Entonces, tú tienes que tener el interés para la gente, conversar con ellos y también las actividades con los chicos, jugar, enseñarles música o diferentes temas en actividades. Los niños de Derecho a soñar son, a veces son, al principio pueden ser un poco tímidos, pero si los conoces se vuelven muy vivos y muy, muy activos. Mi día en Derecho a soñar es que en la mañana vamos para el comedor de Ciudad Don Bosco, empacamos los refrigerios para los niños. Y entonces llevamos los materiales, los profesionales que van ese día y vamos en carro al proyecto, a la cumbre 13 o al centro. Y en la mañana a las 10 vienen los chicos y con ellos, es el primer grupo, con ellos hacemos la primera actividad. Ellos se quedan una hora, una hora y media y se van a almorzar y al colegio. Y en la tarde viene el segundo grupo, con quienes tú haces la misma actividad otra vez. El año de voluntariado te ayuda mucho en tu vida, lo que sigue, porque tú tienes tantos retos y situaciones nuevas que tú tienes que aprender a reaccionar, tú aprendes un idioma entero, si no antes sabías el español. El trabajo con los niños también te enseña mucho, entonces tú creo que sales con muchas experiencias nuevas. El espíritu colombiano, que sí, es como siempre muy alegre, que es juicioso también. Pero también a veces más relajado que los europeos, que los austríacos y los alemanes. Y de pronto un poco más cercanía de la gente, como más cariñoso. Hay mucha gente acá que es muy abierto para el extranjero, para personas nuevas, entonces se interesan mucho en tu historia, que tú haces, en tu vida. Yo fui voluntario y fui feliz porque viví la experiencia verdadera de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!